Deja la avenida a su tierra santa Deja la avenida a su tierra santa Petronama, chine, caramba, bonito que caza Petronama, chine, caramba, bonito que caza ¿Dónde estará la martine? ¿Dónde estará la martine? Que la llamo y nos responde Es que se ha ido de la tierra o se habrá cambiado el nombre Es que se ha ido de la tierra o se habrá cambiado el nombre Deja la avenida a su tierra santa Petronama, chine, caramba, bonito que caza Petronama, chine, caramba, bonito que caza A nombre de mis ancestros A nombre de mis ancestros Yo compuse este homenaje Recordando de la era De aquella muy guerrero Llega, chine, caramba, que es una gran persona Petrona Martínez, caramba, bonito que canta Guambate y polovate, guambate y polovate No se pueden olvidar Eran los dos tamboleros que tocaban de verdad Un bullere en el sentado pa' las mujeres bailar Un bullere en el sentado pa' las mujeres bailar ¡Ahí va! Eran la venía a su tierra santa Petrona Martínez, caramba, bonito que canta Petrona Martínez, caramba, bonito que canta En el pueblo de San Cayetano En el pueblo de San Cayetano Donde la vieron nacer Ya crió vida Martínez con candelaria va a ser Ya crió vida Martínez con candelaria va a ser Déjala venir a su tierra santa Déjala venir a su tierra santa Petrona Martínez, caramba, bonito que canta Petrona Martínez, caramba, bonito que canta Bonito canta Petrona, bonito canta Petrona, bonito canta Petrona, bonito verla cantar Perencia que le quedó Perencia que le quedo de su abuela y su papá Perencia que le quedo de su abuela y su papá Perencia que le quedó de su abuela y 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 su ab Petrona Martínez, caramba, bonito que canta Petrona Martínez, está aquí en Bogotá Petrona Martínez, caramba, bonito que canta Déjenla venir a su tierra santa Petrona Martínez, caramba, bonito que canta Déjenla venir a su tierra santa Petrona Martínez, caramba, bonito que canta Déjenla venir a su tierra santa Petrona Martínez, caramba, bonito que canta Déjenla venir a su tierra santa Petrona Martínez, caramba, bonito que canta Gracias.